Hola, soy Tania y tengo una pregunta para el asesor. Mi abuelo se ha tropezado en la calle por una baldosa rota. ¿Qué puedo reclamar? Hola Tania, ¿qué tal? Lo primero que tenemos que hacer si somos víctimas o testigos de una caída en la vía pública es si parece haber lesiones, primero llamar al número de emergencias. Después, si esa caída se ha debido, por ejemplo, al mal estado de la acera o a un obstáculo en la propia calle, sería conveniente también llamar a la policía municipal para que tomen fotografías del lugar de los hechos. Cuando sufrimos o una persona cercana a nosotros sufre lesiones por haberse caído en la vía pública y se debe a esto, a una acera rota, habrá primero que ver la titularidad de ese cacho de acera. Normalmente son titularidad del propio consistorio, pues será del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Colmenar, etc. Pero puede ser que sea de una comunidad de vecinos. Si estamos hablando de que es un ente público, un municipio, habría que dirigir un escrito reclamando esa responsabilidad patrimonial a la administración. Esto se conoce como el funcionamiento anormal de la administración, porque tiene que garantizar que los servicios públicos, como es el correcto uso de la acera, estén en buen estado. Para hacer ese tipo de reclamaciones tenemos un plazo de un año que dependerá desde cuándo se cuenta. ¿Por qué? Porque si sufrimos una lesión cuyo tratamiento se alarga a lo largo del tiempo, será desde que dejemos de tener esas secuelas. Si caemos, nos rompemos un brazo y a la semana está curado, o al mes está curado, será el plazo de un año a contar desde esa curación. Para el tema de lesiones, en temas de este tipo de responsabilidad de la administración, se tiene que acudir al baremo de tráfico, que son unas tablas en las que se valora ese tipo de lesiones. Pues la rotura de una falange es X euros, si hemos sufrido por la lesión una cojera permanente y serán tantos euros de indemnización, etc. En cualquier caso habría que presentar un escrito al ayuntamiento y en caso de que se desestime, interponer una demanda contencioso administrativa.